Llanera Y dejaré de cantar solo el día en que yo me muera Y el que se sienta ofendido, espero que me comprenda Porque no tengo la culpa de haber nacido llanera Y cuesta para enfrentar todo tipo de problemas Yo defiendo mi folclore, al igual que una pantera Defiende a su cachorrito, de otra diferente fiera Así mismito soy yo, familia si usted supiera Y no es que me crea más que otro, pero me siento guerrera Porque es pura sangre de indio, lo que corre por mis venas Yo no me meto con nadie, no me gustan los problemas Soy la mujer más humilde que existe sobre la tierra Y el que se meta conmigo, no sabe lo que lo espera Si se deja por el guante, yo vuelvo una calavera Y espero que se levante, para que coja carretera Y se vaya dando cuenta, que conmigo nadie juega Si vuelve por la revancha, me pongo la delantera Y en un caso se me alza, y abro cancha y de primera Te doy para que respete a una mujer apureña Y para complacer allá en Pedraza La Fundación Cultural Renacimiento Criollo De la prima Aura Paez Arpa Romero Echoa Pa' que disfruten este joropo La Fundación meditación Criollo Apareida Música Ad Martin Sigo expresando en mi cara De tanto lo que siento por mi tierra Y de lo que soy capaz de hacer para defenderla Yo sé que hay muchas personas Que envidian mi alma llanera Y de esas tantas hay unas que muy atrás no se quedan Yo no las voy a nombrar para no entrar en problemas Nada se me va a quitar por mi que hablen lo que quieran Dirán que yo siento miedo, pero eso a mi no me aterra Solo yo sé que si soy una persona sincera Tratable con todo el mundo y quiero al que a mi me quiera Donde llego me reciben sin tener ningún problema La gente me da confianza por ser de familia buena No me meto con lo ajeno porque si alguien dispusiera De lo mío sin mi permiso por Dios casi arrepintiera Y mientras calme de vida yo seguiré mi carrera Siempre luchando pa'lante de una forma muy severa Pa' mi lo más importante es mi música llanera Por ella yo cruzaría de montañas y praderas Jamás me arrepentiría de dar la vida por ella Porque ella es lo más hermoso que existe sobre la tierra